¿Cuál es papi? ¡Papi, papi! ¡Es papi! ¿Cuál? ¿Está en la tele? ¿Cuánto o cinco veces? Ya es un equipo que ya lo conocemos Todos los jueves a las 21 horas por el canal 5 ¡Ché! Quemando la red Quemando la red Quemando la red ¡Yeah, yeah, yeah! Jueves a las 21, esté donde quiera Veo el programa del cubano Ruperto Herrera Vamos, dale, acompáñeme, Che Por el canal 5, quemando la red Me entero del Club Armonía y del Club La Unión Y del baloncesto en la ciudad de Colón Profundo contenido, es abismal Cuando tocan las noticias del basque nacional Dribbling, pases, tiro de a tres puntos Así se queman las redes hablando del asunto Una nota antes y después del partido Con tu jugador favorito y preferido El baloncesto siempre ha sido mi pasión Por eso adoro toda esta buena información Los jueves a las 21 tengo una razón Para estar sentado frente a la televisión Quemando la red Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah, yeah Meando la red No, 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 no ¡Soy el rojo! ¡Soy el rojo! En el Club La Armonía este fin de semana ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con el básquet femenino Las chicas se lucieron en este fin de semana AmeriCup en la cancha de obras La Casa del Rock Este fin de semana Las chicas vencieron a Brasil Un partido difícil Pero lograron vencer a una de las potencias del básquet De las chicas brasileras que cayeron ante el equipo argentino De esta forma la Argentina cerró la fase de grupos Invicta Llevándose el primer lugar En el último juego Atacaron análisis positivo Teniendo en cuenta Las bajas, las lesiones Sofía Ispurua Fue una de las lesionadas del equipo Victoria Llorente Diana Cabrera Pero el equipo no se amilanó y siguió luchando Les tocaba enfrentar a Puerto Rico Un equipo difícil Un partido duro hasta el final Un gran resultado de Burani Burani, interna del Club Lanús Anotó 26 puntos 4 de 3 en dobles 4 de 6 en triple 6 de 6 en libre Además de 12 rebotes Intratable esa noche También una buena performance De Ornella Santana Autora de 6 puntos 10 rebotes Y 4 asistencias Por el equipo de las boricuas Se destacó Yolanda Jones Con 4 puntos Y 12 rebotes Con esta victoria contra Puerto Rico El seleccionado argentino Consiguió el pasaje para el Mundial de España 2018 Los dirigidos Por Cristian Santander Que por más Quiero recordar que Cristian Santander Es el nuevo entrenador del Club La Unión Entre paréntesis Pero vemos al América Como decía anteriormente Aseguraba el pasaje al Mundial 2018 Pero todavía quedaba por jugar Contra Canadá La próxima noche El domingo La final El partido comenzó Palo a palo Buena defensa del equipo argentino Arrencó Un juego dinámico Las jugadoras canadienses Muy altas Muy altas Para jugadoras por encima De los 1.95 Se puede decir que Las canadienses repartieron Mejor su goleo Terminaron con 3 jugadoras Con 2 dígitos Kian Urs 12 puntos Maya O'Mari 10 puntos Y Miranda Heijing 10 Llegaron al final Con un parcial Se puede decir que parejo Una gran noche De Melissa Greter Con 23 puntos Quiero decir algo Me enamoré De Melissa Greter Disculpen mi ignorancia En el básquet femenino Ya lo había escuchado Pero me enamoré De su juego Su frescura Su caradurez Para jugar Corre la cancha Hace jugar Las compañeras Tira de 3 puntos También decimos que se destacó La Lera Macarena Roset Con 18 unidades El partido terminó 67-65 Campeonas del equipo de Canadá Subcampeonas del equipo argentino Que lloraban Y no lo podían creer Porque estuvieron muy cerca De llevarse Este torneo Pero chicas Van al mundial Quiero destacar La ovación del público En el templo del rock Todos aplaudiendo Ovación para las chicas Llena de banderas argentinas Y una vez más Argentina femenino En el octavo mundial De su historia Bueno, hasta acá El primer bloque Queremos felicitar a las chicas La selección argentina Se lució con una clasificación Para el mundial Así que Felicidades Ahora disfrutar Y a prepararse Para lo que se viene El mundial en España 2018 Vamos a la pausa Ya volvemos con más Quemando la red Comenzando el segundo bloque Y vamos a seguir Continuamos con el programa Pero Me quedé caliente Con el femenino Me quedé caliente Con el partido Porque yo no A ver Me enamoré De Melissa Greter Tenemos Queremos Enseñarles Mostrarles A ustedes Quién es Melissa Greter De la selección nacional Esta chiquita De unos 60 Vuela Buena mano Organiza el equipo Así que vamos a decirle Vamos a explicarle Más o menos Quién es esta muchachita Esta figura De la selección femenina Adelante Melissa Greter Estamos hablando De una Santa Fecina Nacida en Rafaela Posiciones de base Desempeña en la Unión de Florida Su nombre completo Es Melissa Paola Greter Magic Lapodan Nació el 23 de enero De 1993 24 años 1.68 De estatura En su aval Tiene plata En el preolímpico De Argentina Neiva 2011 Bronze En el premundial De Edmonton 2015 Plata Ahora en el America 2017 Y veremos que pasa En el mundial Lo dejo con un poco más De la magia De Melissa Greter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la NBA no termina y seguimos ahora con giros 360 grados, volcadas, tiros, la magia continúa Oh, did he fake him out? Indeed he did. Fake the shot, fake a pass, that's why he relishes it. Plumlee went for Bolt. Tee, all the way down and dunks it. Oh, he made a nice move. He actually know he's gonna pass it and actually pass it to himself off the dribble. Here is Russell, drives into the key, ball fakes, two members of the eight. I haven't seen that in a long time. He did a ball fake and two guys jumped at it. Laid it up and in. Oh, he didn't get him with that. Oh, he didn't get him with the old fake like that. Fake the pass and that run it back. Can't everybody look in one way. He just raised up. Time to stay with Stephens. Back to back. Now you see him, now you know it. How many people lose a defender without dribbling? It'll be done, so it goes. Putting on his own show right here. And then the fake behind the, ooh. Nasty. He has a career playoff size of 42 points. What a performance by Kyrie Irving. It's gonna be a solid win. I've been coming off that two-game losing streak. Oh, oh. Oh. We can go home now. Can we go? Oh, we got it. That's like... Come on, man. That's... No. Bueno, my gente, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado el programa. No se olviden que todos los jueves, 21 horas, la repetición, el viernes, 3.70. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, mi gente. El baloncesto en la ciudad de Colón. Profundo contenido. Es abismal cuando tocan las noticias del basque nacional. Dribbling, pases, tiro de a tres puntos. Así se queman las redes hablando del asunto. Una nota antes y después del partido. Con tu jugador favorito y preferido. El baloncesto siempre ha sido mi pasión. Por eso adoro toda esta buena información. Los jueves a las 21 tengo una razón. Para estar sentado frente a la televisión. Quemando la red. 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 Yeah. Quemando la red. Quemando la red. Quemando la red. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.